Una lágrima más voy a derramar por ti No vale la pena sufrir, ha muerto el amor dentro de mí El frío invierno cayó sobre mi corazón Como la golongerina inmigrón, así me dijo adiós mi corazón Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor, pues vivo en manos del dolor Y si algún día, por cosas del destino Ya te encuentro en mi cariño No temas, no guardo rincón Que frío invierno cayó sobre mi corazón Como la golongerina inmigrón, así me dijo adiós mi corazón Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor, pues vivo en manos del dolor Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor, pues vivo en manos del dolor Y si algún día, por cosas del destino Ya te encuentro en mi cariño, no temas, no guardo rincón Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor, pues vivo en manos del dolor Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que decir La vida tiene otro sabor, pues vivo en manos del dolor